Israel y ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, han llegado a un acuerdo para deportar a cerca de 16.000 solicitantes de asilo africanos en Israel a Canadá, Italia y Alemania. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el acuerdo servirá para reemplazar un plan israelí para deportar a miles de refugiados a Ruanda. En febrero, Israel dio un ultimátum a 20.000 refugiados africanos para que aceptaran en el plazo de dos meses un billete de avión y dinero para abandonar el país o correr el riesgo de ser enviados a prisión. Eligiré. En el fondo no me dan opción, pero forzaré que me envíen a prisión si así lo deciden, porque allí al menos estaré vivo.